de la puerta. Y hermanos, sin ese boleto, sin esa entrada, es imposible poder llegar al cielo. Así que decíamos que el juicio está en nuestro favor si nosotros tenemos a Jesús como nuestro abogado. Y les también presentamos que en la actualidad Jesús es abogado y después va a pasar a ser juez. ¿Se acuerdan de la cita de Samuel 5.22? Además el padre a nadie busca, sino que confió todo el juicio a su hijo. Así que hermanos, es necesario ver ese detalle, cómo poder obtener ese boleto para poder estar en el reino de los cielos. ¿Cuántas quieren conocer el cielo hermanos? Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo para colocar las bases de nuestro estudio. En Éxodo capítulo 19, esta vez he mencionado que ahí se describe cuando el mismo Dios dio su santa ley. Fue un evento espectacular donde el mismo monte humeaba en fuego, en llamas, y llegaba en columna de fuego hasta el cielo. Fue algo maravilloso a todas luces porque Dios quería pactar con los seres humanos. Pero hay algo, hay algo bien curioso que Dios le pide al pueblo a través de Moisés. Dios le dice, mira, yo voy a hacer pacto con ustedes y yo quiero que ustedes hagan algo que yo lo considero muy especial. Y queridos hermanos, delante de la presencia de Dios no podemos estar sucios. Así que él hace un pedido de purificación del pueblo antes de realizar ese pacto. Dios quería hablar con el pueblo, pero fue tanto la manifestación del poder que el mismo pueblo le dio miedo, le dio temor, y le dijeron a Moisés, habla tú, y lo que tú digas no lo transmite a nosotros. Pero Dios dijo, todo lo que yo hable contigo, él es transparente, lo va a escuchar todo el pueblo. Y hace el pedido especial en el verso 10. Esos 19.10 dice, el Señor le dijo a Moisés, ve al pueblo, santificalos hoy y mañana, y qué pedido le hace hermanos, ayude. Que laven sus ropas. Interesante. El versículo 14, obedientemente, el pueblo hace eso que Dios ya le estaba pidiendo de antemano antes de realizar ese pacto. Versículo 14, dice Moisés, descendió del monte, santificó al pueblo, y qué expresión dice ahí hermanos, ayúdenme. Lavaron sus vestidos. Hermano, este era un acto de ceremonia, de purificación, para poder pactar con Dios. Aparentemente alguien puede decir, a Dios le interesa las vestimentas superficiales. Déjame decirte que a Dios lo que le interesa es tu corazón. Pero esto era un símbolo de lo que Dios quería para el pueblo en su interior. Dios lo que quería era un ser limpio. Por eso que Cristo Jesús, esta misma escena, la llevó a un segundo nivel. Lo llevó a una dimensión más alta al decir que sólo los del limpio corazón verán a Dios. Eso tú lo vas a encontrar en Mateo capítulo 5, verso 8. En el sermón del monte, Jesús dice que sólo los limpios del corazón verán a Dios. Delante de la presencia de Dios no podemos estar sucios. Pero queridos hermanos, la justicia del ser humano en realidad es inmunda. Nuestras obras de justicia son sucias. Vaya conmigo al libro de Isaías, el capítulo 64, y dese cuenta cómo acá el profeta describe cómo son las obras del ser humano. Capítulo 64, versículo 6, y le va a sorprender a usted cómo Dios ve las obras de los seres humanos. Así de claro nos va a decir Isaías, y en el capítulo 1 lo decía antes, que no hay nada bueno en el ser humano. Muchas gracias. No hay nada bueno en el ser humano desde la colonia de la cabeza a las plantas de nuestros pies. Todos somos podridas llagas. Pero escuche cómo ahora Isaías, inspirado, acá dice algo interesante. Todos somos como suciedad. Todos nuestros actos de justicia, ¿cómo dice que son hermanos? Como trapo de inmundicia, y ese querido hermano era un pañalito que se utilizaba en el periodo menstrual. A eso se compara las obras del ser humano, obras sucias, obras inmundas, lo que acá está describiendo que es el ser humano sin la justicia misma de Dios. Así que hermanos, nosotros, por nosotros mismos no podemos ganar el cielo. Usted puede desgastarse la rodilla creyendo que de esa manera tú vas a lograr el cielo, es imposible. De cualquier manera que tú quieras humanamente lograr el cielo, no lo logras, a menos que Jesús te dé su propia justicia. Solo la justicia de Jesús te va a otorgar el cielo. Y ahí donde la fe entra en acción en el ser humano, porque Jesús es el que vivió una vida de total perfección. Y al vivir totalmente perfecto, como decía o dice Gálatas 4.4, que Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, creció, vivió bajo la ley, cumpliendo la perfección, para que nosotros los seres humanos por la fe podamos obtener esa justicia que nos es otorgada. Así que te tengo que explicar que la salvación está dividida en tres etapas. En la primera etapa, por la fe, tú recibes la justicia de Jesús y automáticamente eres perdonado. Quiere decir que tu justicia sucia es cubierta con la justicia perfecta de Jesús, para que tú puedas pasar ileso en el juicio y puedas obtener también el cielo. Solo eso nos garantiza la entrada misma al cielo. Tus obras, nuestras obras, pecaminosas, no nos pueden dar la entrada al cielo. Así que, teniendo eso claro, hermano, te vas a dar cuenta que en la Biblia, esa justicia de Jesús, la dejó de una manera ilustrada, diciendo, va a ser un vestido. Sin ese vestido no puedes entrar al reino de los cielos. Quiere decir que usted y yo necesitamos vestirnos de la justicia de Jesús, que en la Biblia está simbolizada como un vestido blanco que necesitamos colocarlo. Déjame presentarte antes un verso bastante polémico, y que te puedo decir a ciencia cierta que jamás las versiones se van a poner de acuerdo. Porque por un lado vas a escuchar una versión diciéndote que para poder comer del árbol de la vida, necesita estar con las vestiduras limpias. Y por otro lado te va a decir el verso, que te voy a enseñar a continuación, que si guardas los mandamientos de Dios vas a tener derecho al árbol de la vida. Y queridos hermanos, Dios permitió este detalle, porque tú te vas a los escritos más antiguos, y te vas a dar cuenta que nos dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida, y entrar por las puertas de la ciudad. Y otra versión dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para que tengan derecho al árbol de la vida. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22, lo que fue la lectura bíblica. Y déjame decirte que en muchas versiones antiguas, ya que el libro, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y también con letras juleiformes, y una pequeña variación de una letra hizo el cambio de idea, en un dado momento se interpreta, dichoso lo que guardan sus mandamientos, cuando tú encuentras en griego la palabra poiontes, que significa hacen, y la palabra poiontes, que significa lava, una pequeña variación. Y mire, tú te puedes ir a algunos textos antiguos, y te van a decir lava las ropas. Otros textos antiguos dicen, los que guardan sus mandamientos, y queridos hermanos, no hay ninguna contradicción, y Dios lo permite, porque es necesario llegar al cielo con una justicia perfecta. Y el único que logró la justicia perfecta, es nada menos que Cristo Jesús. Usted y yo no guardamos los mandamientos a la perfección. Usted y yo no lo cumplimos con toda esa exactitud, pero alguien sí lo hizo. Y al morir en la cruz del Calvario, totalmente santo, él logra obtener la victoria, y esa victoria es otorgada a aquel que por fe quiere ser salvo. Así que la salvación, hermanos, es de bandeja de plata. Lo único que tenemos que hacer los seres humanos es decir, ok, me la está regalando, pues es mía. Usted tiene dos opciones cuando alguien te da un regalo, ¿no? O lo rechazas, o lo recibes. En este caso, la salvación está de esa misma manera, diciéndote Dios, acepta la salvación. Vestras vez vas a encontrar en la Biblia invitaciones a ser salvo. Dice Deuteronomio 30, 19, pongo al cielo y a la tierra por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto la vida, la muerte, la bendición, la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que Dios te ofrece la salvación. La justicia perfecta de Jesús se te ofrece, y esa etapa se le llama justificación por la fe. En la segunda etapa de la salvación, es un proceso de abandonar el pecado. Quiere decir que si antes decían malas palabras, tienen que abandonar las malas palabras. Por eso decía allá, o dice en el nuevo capítulo 12, del 2 en adelante, puesto los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Y ahí el apóstol Pablo te va a invitar a abandonar el pecado, que tan fácilmente nos enreda. Por eso dice, teniendo tan grande número de testigos, en el capítulo 11 te presentas una cantidad de testigos, terrenales que confiaban en Jesús. Después de eso te dice, teniendo un gran grupo de ejemplos, dejemos todo lo que nos estorba, y el pecado que tan fácilmente nos enreda. Y la última etapa, hermanos, es la glorificación. Así que hay tres etapas para ser salvos. La primera etapa, en la que hoy te tengo que hablar claramente, en versos que nuestra vela línea te nos va a presentar. Tienes que vestirte de la justicia de Jesús. La primera etapa de la salvación es recibir a Cristo Jesús, como tu único y suficiente Salvador. Recibir su justicia perfecta, que es la garantía para poder entrar al cielo. Así que, hermanos, en la línea, el vestido de esta vez va a ser un símbolo. ¿Estamos bien hasta el momento? Primera etapa, Jesús te justifica, te perdón. Segunda etapa, entras en un proceso de santificación. Tercera etapa es la glorificación cuando Cristo Jesús venga en gloria. Seremos transformados. Hay una cita que reúne esos tres elementos. En 1 Corintios 1.30, ahí le queda para los que están tomando los apuntes. Es el único verso que une esas tres etapas. 1 Corintios 1.30. Ok. El vestido es puro simbolismo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 7 y dése cuenta 1.30 de 1 Corintios lo que está llevando esos apuntes. En el capítulo 7 de la Apocalipsis, Juan ve una misión bastante interesante. Ve a un grupo muy especial que va a estar en la última etapa más dura de la humanidad, la gran tribulación. Pero después ve a un grupo como la arena del mar. Y esos son los que van a ser salvos. Y mire la simbología acá. Versículo 9 dice Después vi una gran multitud que ninguno podía contar de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estaban ante el trono. Y mire, estar delante de Dios hay que estar limpios. ¿Qué le pidió Dios a Moisés para el pueblo? Que lavaran el qué? Que lavaran sus vestidos. Cada escena que mires donde la humanidad está delante de Dios tienen que estar limpios. Con vestiduras blancas. Escuche bien. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero. ¿Cómo estaban vestidos, hermanos? Ayúdenme. Estaban con ropa blanca. ¿Y qué tenían en las manos? Allá en el cielo no vamos a andar con una palma para ir para abajo, hermanos. Yo en lo personal no me gustaría andar con una palma para ir para abajo. Es un símbolo. El vestido representa la justicia de Jesús. Y las palmas en la línea representan la historia. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en aquellas mitas? Todos tiraron palmas, sus ropas para que pasara el rey. Osana, el hijo de David. Era un acto de victoria. Reflejando que Jesús con humildad venía a tomar a la humanidad para esa actuación. Así que el vestido es un símbolo de la justicia de Jesús. ¿Cómo lo vamos a comprobar con un verso más adelantito ahí? Es el verso 14. Capítulo 7 de Apocalipsis, verso 14. Yo él respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. ¿Y qué más dice, hermanos? En el verso 14. Han lavado su ropa. ¿Con qué, hermanos? Con la sangre del cordero. La han emblanquecido con la sangre del cordero. Si tú lavaras una prenda, ¿con sangre de qué color se tornaría? Roja. Pero en este caso, nos estamos, nos estamos en cuenta que en realidad es un simbolismo. Ese simbolismo es que la justicia perfecta de Jesús nos otorga a nosotros y esa es la garantía para poder entrar al reino de los cielos. Solo la justicia perfecta de Jesús. Hay un verso que dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Es el capítulo 4, verso 15. Quiere decir que fue tentado de todas maneras las huestes caídas de seres que son extraterrestres, lo hemos dicho, ¿no? Seres que se rebelaron en contra de Dios. Lo acosaban para que cayera en pecado y no lo lograron. Él solito venció conectado con su Padre Celestial. Con santidad venció a Satanás y todas las huestes satánicas. Así que, queridos hermanos, es un símbolo que si por fe tú crees en Jesús, tú salvador, Él te va a otorgar su justicia. Si los seres humanos nos salvamos, va a ser gracias a Cristo Jesús. Hay un dicho en mi país que es, hay grupo de personas o personas que saludan con sombrero ajeno. ¿Saben qué significa saludar con sombrero ajeno? Es con actos que alguien más hizo, se nos atribuye a esa persona. Los que nos vamos a salvar, porque nos vamos a salvar, ¿no, hermanos? Los que nos salvemos, nos vamos a salvar con la justicia de Jesús. Con su obra perfecta, no con nuestras obras. Hermanos, aquellos que ya lograron obtener ese vestido, lo que deben de ser cuidarlo. Bueno, yo mañana te tengo que enseñar cómo se pone uno el vestido. Si tú no te has puesto ese vestido, tienes que hacerlo pronto, porque ya el tiempo está por terminarse. He dicho a varios amigos que han venido acá esta semana. Si tú no te has puesto el vestido, póntelo rápido. Yo te tengo que explicar mañana cómo se pone el vestido. Hoy te estoy enseñando cuál es el boleto. El boleto es el vestido que representa la justicia de Jesús. Ahora, cuiden ese vestido de lo que ya se lo pusieron. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 15, perdón, 16, 15. Dice así, mirá que yo vengo como ladrón. Dichoso, que significa feliz, bienaventurado, el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vea su vergüenza. La vida del ser humano, la fe caminosidad está representada por vergüenza. Porque en el libro de Génesis nos describe que Adán y Eva, cuando pecaron, lo primero que sintieron, ¿quién fue, hermanos? Vergüenza al verse desnudos. Acá la desnudez representa la vergüenza. Y para no estar avergonzados, es necesario ser vestidos. En la psicología dice que más de una ocasión el ser humano ha soñado verse desnudo en público. Yo no sé si usted ya tuvo alguna experiencia en un sueño. Pero, queridos hermanos, no es agradable soñar que tú estás desnudo delante del público, ¿no? Delante de muchas personas. Porque la desnudez es símbolo de pecado. Y lo que Dios quiere es vestirte y que no te dé vergüenza en el día en que va a ser necesario pasar lista de una forma metafórica. Porque el juicio tiene esas tres etapas. Y en la primera etapa explicábamos que hay una investigación. Y en esa investigación se va a saber quién está vestido y quién no está vestido. Y cuando se cierre la gracia, van a quedar a un lado los desnudos, espiritualmente hablando, y los vestidos que van a lograr la vida eterna. Así que hermanos, si tú no tienes ese vestido, pues vístete. Y si ya lo tienes, cuida ese vestido porque dice, yo vengo como ladrón dichoso el que vela. Hay que velar, aprecio a nuestro hermano, el cuidar ese vestido. Y hermano, ese tema de la vestimenta es repetitivo. Vaya conmigo al capítulo 3 de Apocalipsis y dése cuenta que en el último, en la última etapa de la historia de la cristiandad, Dios mande ese mensaje. Porque queridos hermanos, ustedes y yo somos los últimos de la etapa de la historia de la cristiandad, descritos como periodos de tiempo, descritos como las iglesias de Asia. Cada iglesia representa un periodo de la historia de la cristiandad. Y déjame decirte que usted y yo somos el último periodo llamado la iglesia de la odisea. A la iglesia de la odisea, al último periodo de la historia de la humanidad, Dios le manda este mensaje. Capítulo 3, versículos 17 en adelante. Tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado. ¿Saben qué cuitado significa desgraciado? Desgraciado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Así está la condición de la cristiandad en la última etapa de la historia de la humanidad. Y le dice, por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego. El oro representa la fe. Para que seas rico y vestidos blancos para cubrir la vergüenza. ¿De qué dice, hermanos? De tu desnudez. Y es una de las necesidades que tiene la cristiandad al final del último tiempo es comprender el tema de la justificación por la fe. Es la última etapa de la historia de la humanidad que debe estar ya segura y que debe estar vestida. Queridos hermanos, esa es la mayor necesidad que tenemos nosotros. De cuidar esa justicia perfecta de Jesús. Que es la garantía para poder ser salvos. Solo ese vestido te garantiza la salvación. Y es bastante curioso, hermanos, que ese vestido, si tú lo tienes, se te anota en un libro y yo te dije que hay registros. Está el registro en las memorias, que es los buenos actos que realizamos. Está el libro donde están los pecados anotados. Pero hay un libro que se llama el libro de la vida. Y en ese libro de la vida se te anota cuando tú obtienes ese vestido. Eso es usted en el mensaje de Sardis. Que también salido de casi, del periodo de la edad media, en un momento crítico, la iglesia necesitaba conocer el tema de la justificación por la fe. Dios mata ese mensaje también. Capítulo 3 y ahora el versículo 5. Ahí nos dice que si tú tienes el vestido, automáticamente se te anota en el libro de la vida. Ahora, mañana te tengo que explicar entonces cómo yo me pongo el vestido. Y si alguien no tiene el vestido, pues debería de hacerlo. Porque el tiempo va volando y ya está por cerrarse el gran periodo de gracia que Dios ha dejado para la humanidad. Dice el verso 5. El que venza será vestido de ropa de qué color, hermanos? Lo blanco. Lo blanco representa la pureza. Y dice, no borraré. ¿El qué dice, hermanos? Ayúdenme. Su nombre del libro de la vida. Su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre ante mi padre y ante los ángeles. Como que es un acto de juicio diciendo, este me pertenece a mí porque se vistió de mi justicia. Y al anotarse, al ponerse el vestido de justicia, se anotó en el libro. Y al estar en el libro, las puertas del cielo están abiertas para él. Solo si nos vestimos de la justicia de Jesús, vamos a poder ser salvos. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser salvos? Y hermanos, va a ser algo espectacular. Si tú tienes ese boleto, tú vas a tener derecho no solo a entrar al cielo, sino a una fiesta. ¿A cuánto le gusta la fiesta, hermanos? A todos, ¿verdad? Nos gusta cuando hay bodas, cuando hay una actividad en la iglesia, ¿no? Qué bonito. Hermanos, Dios va a tirar la casa por la ventana en esa fiesta. Esa fiesta es la fiesta de carácter universal. Donde el novio, que es Cristo Jesús, se casa con la iglesia por la eternidad. ¿Y cómo va la novia vestida, hermanos? ¿Qué es lo tradicional? ¿Cómo debe de ir? Y si la cola es más pomposa y más larga, es más bonita, ¿no? Así miramos nosotros cuando la novia dice, me voy a casar, ¿en qué piensa primero, hermanos? Dice, ¿cómo voy a ir vestida? Porque la atracción es la novia, ¿cómo va a ir vestida? Y hermanos, la iglesia para poder ir a la fiesta de carácter universal, la fiesta donde Dios va a tirar la casa por la ventana, Dios que premio, hermanos. Dios va a ser una fiesta muy especial para ti y para mí. Si tú logras vencer, si tú te anotas en el libro, o sea, te dices de la justicia de Jesús, tú tienes el derecho de poder no solo comerte el árbol de la vida, entrar por las puertas de la ciudad, sino estar en la fiesta donde Jesús va a ser coronado casándose también con su novia, que es la iglesia, con su pueblo. Usted es parte de ese pueblo, hermano, siéntase gozoso, ¿quiere ver dónde está esa fiesta? Apocalipsis capítulo 19, Isa, Apocalipsis 19 y el versículo 7 nos lo va a decir, gocémonos, alegremos, déjame la gloria, porque ha llegado la boda del cordero y su novia, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Dios se ha preparado, ¿cómo se prepara la novia, dijimos? Organizando, no diciendo, oh, ya tengo mi vestido. Solo con el vestido automáticamente hay fiesta. Verso 8, y le fue dado que se listan el hino fino, limpio, resplandeciente, porque el hino fino representa las obras justas de los santos. Se vuelven santas y justas las obras de los hijos de Dios cuando ya están vestidos. Porque te voy a mostrar a la luz de la Biblia que las obras nuestras son sucias y están representadas como un vestido sucio. Vaya a Zacarías capítulo 3, y ya vamos aterrizando, Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, yo lo que hago fácil, me voy para Mateo, me voy hacia atrás. Después de antes de Marquillas, Zacarías capítulo 3, te describe la escena del sacerdote Josué. No eres Josué el guerrero, es un sacerdote llamado Josué. Y ahí se va a representar la vida tuya y mi vida vestido de ropa sucia. Dice el versículo 2, dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprende, Satanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda, no ejerce un tizón arrebatado del incendio, como queriendo decir que ya estaba a punto de perderse. Los seres humanos estaban abonizando en pecado, por eso tuvo que venir Cristo Jesús al rescate. Es el único héroe que vino al rescate de la raza humana. El versículo 3 dice, Josué estaba vestido de ropa, ¿qué dice hermanos? Sucias. Estaba delante del ángel, ahora la pregunta es, ¿se puede estar delante del ángel de Jehová con ropa sucias? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? ¿Qué acto se tiene que hacer? Versículo 4, el ángel mandó a los que estaban delante de él, quítenle esa ropa, ¿de qué manera? Sucia, quítenle esa ropa sucia, entonces dijo a Josué, mira que he quitado, ¿el qué le quita hermanos? Pecado. Tu pecado. Hermano, la ropa sucia, entonces, representa el pecado de la humanidad. Quiere decir que el perdón es nada menos que vestirnos de la justicia perfecta de Jesús. El versículo 5 dice, mira que he puesto mitra limpia sobre tu cabeza, que es la representación de la vestimenta sacerdotal. La mitra, el pectoral y toda la vestimenta de un sacerdote, inclusive hermanos, ese símbolo es de un sacerdote humano. Y el sacerdote tiene que ser el puente entre la humanidad y Dios. El sacerdote eso significa puente. Y en este caso el ser humano, por muy líder religioso que sea, delante de Dios la justicia, sin la intervención divina son sucias. Ahora dice el versículo 6, y el ángel del Señor le aseguró a Josué. Así dice el Señor Todopoderoso, si andas por mi camino, guarda mis ordenanzas, también tú juzgarás mi casa. ¿Recuerdas que leímos ayer que vamos a participar del juicio? También tú guardarás mis anjos, te daré un lugar entre estos que están aquí. Es una visión donde se hace la representación del ser humano en la vida del sacerdote Josué. Y queridos hermanos, el asunto es que esto tiene que ser pronto. Ustedes y yo nos tenemos que vestir, si no estamos vestidos de la justicia de Jesús, es urgente hacerlo ya. Porque mi versión Reina Valera 2000, que es una de las versiones que son consideradas una de las mejores versiones, habla de una parábola y va a utilizar una palabra pronto. La versión Reina Valera 60 no lo dice, pero la Reina Valera 2000 y otras versiones como la Pechita y otras versiones, dice pronto, usted y yo pronto tenemos que vestirnos de la justicia de Jesús. Vaya conmigo en Lucas, capítulo 15, y con esto ya vamos a aterrizar, capítulo 15. Ahí se describe la famosa historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Era un joven obstinado, entró el egoísmo en él, vino la separación porque le pidió al padre que le diera su herencia, en pocas palabras estaba deseando que su padre se muriera ya, porque quería recibir la herencia, vino la sensualidad, vino el placer, vino la destrucción porque se acabó el dinero, inclusive dice, con ramera, llegó la humillación porque después del pecado viene la humillación a sentirse ser humano hecho pedazos, pedazos, pues cuando se vio acabado fue a buscar trabajo y el parón judío era lo más aberrante que hubiera trabajar con cerdos. Jesús llevó a ese nivel la parábola para que se diera cuenta que el pecado degrada tanto que ese joven deseó comer hasta lo que comían los cerdos. ¿Creen que ese joven olía bien, hermanos? No. ¿Cómo creen que iba? Yo me lo imagino de engreñado, desbaratado por las fiestas que tuvo, oliendo a la comida y a los cerdos, pero todavía el Espíritu Santo obra en él y dice, me levantaré, le diré a mi padre y le diré, padre, hay pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que me trates como tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Y el hombre agarre camino, pero ya el padre ya lo está esperando, y así es Dios, hermano, siempre nos espera. Y hasta él ahí, cuando lo dese, muchacho, no le importó su condición. Dice que lo abraza, lo besa, y ese hombre dice, el rey dice, padre, hagamos fiesta porque un pecador se ha arrepentido. Es la misma expresión que vas a ver en esa parábola de secuencia, que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y queridos hermanos, ahí aparece algo interesante, versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, así dice mi versión, pronto. ¿Quién tiene la versión Reina Valera 2000, hermanos? ¿Hay alguien que tiene Reina Valera 2000? Descubre ahí que dice, pronto, ¿por qué pronto? El tiempo se acaba. Pronto, saquen el mejor vestido y vístanlo. Pon a un anillo en su mano y sandales en tus pies. ¿Saben qué representa esos tres cosas? Denle el vestido para cubrir la suciedad a este ser humano pecador. Traigan un anillo que representa colocarlo como príncipe. Es la posición que Dios quiere colocar a la raza humana, la posición que Dios deja a nadie lleva en el Edén. Y le dice, te voy a poner sandalias para que yo ya no camine con tu propia justicia. Ahora vas a caminar con mi justicia. Aquel que ha aceptado a Jesús, aquel que ha recibido a Jesús, se anota en el libro de la vida y a partir de ahí su caminar tiene que ser en justicia en Cristo Jesús. Ya va a tener el anillo que es el símbolo que para Dios tú eres lo más preciado que hay en esta tierra. Y te considera heredero del rey de los cielos. Te considera príncipe y princesa. Así que hermanos, es importante el vestido. Y mire, por honor al tiempo, en Mateo capítulo 22 aparece la famosa historia de aquel hombre que entró sin vestido de boda. Lo estudiamos. Mateo capítulo 22, ahí aparece esa historia de un hombre que se atrevió a entrar a una fiesta sin vestido de boda. Y le dijo, amigo, del verso 10 en adelante lo que quieran estudiar en su casa. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Él cayó, dice. ¿Saben por qué? Porque después ya no va a haber excusa. Se te ha predicado de todas maneras. Yo me he dado cuenta que han tirado panfletos en avionetas. Quiere decir que en el aire se han predicado, en los aviones han puesto alguna prédica, en la radio, en la televisión, en el internet, en los teléfonos, por todos lados. El ser humano está siendo llamado a la salvación. No va a haber excusa. Hoy la iglesia se organizó para hacer esta semana de presentación de mensaje para que tú sepas que hay una fiesta, que tú sepas que hay salvación y que Dios bendiga a esta iglesia y lo que están haciendo es de esfuerzo porque Dios nos ha colocado para ser hombreras para otros y esta misión es decirte a ti hay una fiesta y Dios quiere tenerte en el cielo. Dios quiere darnos la salvación. Yo cuento esta historia para que tú sepas que sin ese vestido no hay tales. Estaba en mi trabajo y un amigo me dice mira me han dado una invitación. Él pertenecía a un comité de festejos y decía la invitación que podían entrar solamente con vestido de gala y me dice él ¿qué significa esto? Oh le digo pero tienes que ir de traje, saco, corbatimo, corbata pero tienes que ir con tu traje completo y me dice yo no tengo más. Y unos días atrás me habían regalado un familiar un traje verde olivo encendido ese color de lejos me miraba parecía un lunar que venía caminando era para que no me mataran un bus ¿verdad? y yo no tenía por respeto me lo puse solo una vez y queridos hermanos le digo yo pues vamos mira los trajes que tengo el que escoja si te quede y yo por dentro en mi mente decía ojalá escoja el verde olivo encendido chillón y hermano empezó a ver todos los trajes y me dice él este me queda bien tallado color verde olivo encendido hermanos y yo le dije te lo regalo llévatelo y queridos hermanos estaba yo en mi trabajo había un espacio donde no habían llegado personas que las atendían en el trabajo y lo voy viendo de lejos ¿quién cree que venía ahí? era mi amigo rapidito lo identifiqué pero queridos hermanos él entró a la fiesta no tuvo problemas porque iba de traje aunque él era la luz ahí y toda esa fiesta ¿verdad? pero queridos hermanos eso te ilustra a ti y a mí que en esa fiesta no podemos entrar sin el vestido de Jesús y yo te tengo que decir ya mañana cómo vestirte porque este es el secreto para vestirse si tú sabes cómo ponerte el vestido las puertas del cielo automáticamente se abren porque automáticamente te anotas en un libro y automáticamente Dios perdona tus pecados ¿cuántos quieren que Dios perdone sus pecados? así que hermanos mañana no te lo vayas a perder si ya los días que pasaron tú te lo perdiste las que no te deben de perder es mañana porque mañana es clave para entender aparte de entender una gran polémica que hay en el mundo cristiano yo te enseño cómo te tienes que vestir de esa justicia perfecta de Jesús así que hermanos nos vamos a ver en el cielo ¿verdad? vamos a ponernos en pie y le vamos a decir al Señor gracias por su justicia gracias porque la salvación esté en bandeja de plata gracias porque nos pones al alcance todo el recurso del cielo para ser salvos vamos a hablar Padre eterno gracias por sus bendiciones gracias porque su palabra es clara al decirnos que sin la justicia perfecta de Jesús no entramos al reino de los cielos pero usted oh Dios esté en toda la disposición con su amor y misericordia llamando a los seres humanos a que gocen de la eternidad bendice la iglesia especialmente a los amigos que ser Padre y estoy seguro que tu Espíritu Santo los ha traído bendícelos oh Señor por ese esfuerzo que realizan día con día bendice el esfuerzo de mis hermanos que se vuelva bendición que abras las ventanas de los cielos y que fluyan bendiciones sobre ellos sus hijos sus nietos y que tú puedas oh Padre hazle sentir a todos de que tú estás a nuestro lado siempre que tú nos acompañas y haces la invitación más importante de un día conocerte cara a cara bendice a tu iglesia y bendice a los amigos en el nombre de Jesús oramos amén que el Señor les bendiga hermanos y bendice a tu iglesia y bendice a todos Gracias. 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 Gracias.